¡Gracias por ver el video! 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 Pero de ahí en adelante se comienzan a unir. Esas muertes le dieron más fuerza a esos grupos y empezaron a rebelarse, obviamente, al gobierno. Así que lamentablemente sigue creciendo. Según crecía la oposición al gobierno, el gobierno aumentaba la resistencia hacia esos grupos. Esto comienza en el 2011 y tenemos que al día de hoy todavía Siria se ha considerado como una de las guerras, donde ha habido tantas masacres y torturas que no tienen fin. Y lamentablemente a esos grupos se unieron, ¿verdad? Pues lo que son los chilitas, se unió ISIS y realmente pues lo que comenzó con una minoría que estaba oprimida, pues resulta que ahora cogió un auge donde no se ha podido parar. Así que nosotros hoy vamos a interceder por este país donde hay 400.000 personas que ya han muerto a partir del 2011 a esta fecha. Y hay 4.8 millones de vidas que están en campos refugiados. Cuando vemos las noticias, cuando vemos el internet, podemos ver las maneras infrahumanas que están viviendo todos, ¿verdad? Todas esas personas. Sabemos como los niños, sobre todo, que es lo más que nos impacta. De acuerdo a las estadísticas, se dice que cada seis horas muere un niño. Y no muere de la manera más tormentosa que se puedan imaginar. Así que yo quiero que nosotros veamos porque sabemos que Dios escucha a los niños y que nosotros escuchemos estos cantos, este canto de niños sirios. ¡Suscríbete al canal! 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 El propósito de nosotros, de la del Ministerio de Misiones, precisamente, es que hoy nosotros levantemos un clamo por ese pueblo, por esos niños. La palabra dice que donde abunda el pecado, sobranuda la gracia. Y qué bueno saber que yo digo que hay un refrán bien puertorriqueño que dice que lo último que se pierde en la vida es la esperanza. Pero tenemos que entender que ya esa gente, esas vidas no tienen esperanza. Así que yo quiero que veamos este video que vamos a ver, es un video bien impactante y nos va a resumir 5 años de guerra en 60 segundos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, qué quisiera yo, ¿verdad? Que esto fuera una película de Hollywood. Pero es una realidad bien triste que están viviendo vidas, ¿verdad? Día a día donde se acuestan con guerra, se levantan con guerra, se acuestan con muerte, se levantan con muerte. Así que qué bueno saber que estas vidas han sido escuchadas. Y existe una agencia de misioneros que se llama Nexus International que en estos momentos ha respondido a un llamado. Y Dios ha puesto una carga sobrenatural en estas vidas para que vayan a los campos refugiados. Esta iglesia, por motivos de seguridad, no puedo decir, ¿verdad? No puedo dar mucha información. Ellos están trabajando con iglesias subterráneas actualmente. En Siria, en Marruecos, en diferentes países musulmanes hay iglesias subterráneas. Qué bueno saber que hay vida que han tomado en serio el llamado y el riesgo que equivale a estar en verdad con estas personas. Este grupo, en un par de meses, va a ir, se abrió una puerta para ir a los campos refugiados. Ellos van a adoptar a 100 familias. Hay 4.8 millones, pero yo entiendo que se está empezando. Y yo sé que cuando Dios abre una puerta, cuando Dios abre una puerta, no hay demonio, diablo, potestad que la pueda cerrar. Nosotros entendemos, creemos que Dios ha abierto la puerta para que ellos comiencen a ir al campo de refugiados. Ellos le van a suplir, le van a suplir medicina, ¿verdad? Que es una de las prioridades. Ellos van a llevar unas estufas, unas linternas individuales, cosas de que cada cual pueda, ¿verdad? Alimentarse y por las noches en el desierto hace mucho frío. Ellos van a llevar unos colchones, ellos van a trabajar con las viudas, van a trabajar con los niños. Van a ir 3 médicos que van a hacer unas clínicas de salud para darle un cuidado intensivo a estas vidas que sabemos que una de las razones de su muerte ha sido también en términos de la salud. Así que yo quiero que en esta mañana nosotros le demos gloria a Dios, nos levantemos. Vamos a hacer un clamor en esta noche. Porque es importante que entendamos que sí hay vida que dicen Señor M aquí. Y qué bueno que este grupo ha querido ser punta de lanza. Yo sé también que tiene que haber otros grupos, tiene que haber otras vidas. Porque el Espíritu Santo, porque Dios ha visto el clamor de esa gente que está acorralada y que literalmente ya no tienen esperanza. Si es lo último que se pierde, ya ellos no han perdido todo. Pero qué bueno saber que cuando el hombre dice hasta aquí llegué, o cuando las emociones nos dicen basta, es cuando Dios, ¿verdad? Está ahí lo va a rescatar. Así que yo quiero que nos pongamos de pie en esta noche. Y que nosotros oremos por esta vida, por este grupo. Son 30 personas que van a ir incluyendo a otros médicos. Que oremos por su salud. Que oremos, ¿verdad? Para que Dios los guarde, que guarde su entrada, que guarde su salida. Para que cada vida que ellos puedan impactar, sean impactados por el amor y por ese Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque sabemos que estos pueblos, sabemos que estas naciones están gobernadas por potestades, por legiones, ¿verdad? Por espíritu de odio, de venganza, por espíritu de muerte. Pero qué bueno saber que la luz, que la lámpara encendida va a llegar a esa vida. Así que yo quiero que oremos de manera especial. Yo quiero que la hermana Maritza pase por aquí y le demos un clamor. Y que esto no sea esta noche. Que cada vez que nosotros nos levantemos, nos acostemos durante el día, oremos por ese grupo. Y ese grupo es símbolo de todas aquellas vidas que también están diciéndome aquí. Y queriendo, ¿verdad? Exponerse a un reto de presentarles a Jesús, a los musulmanes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. La iglesia, vuestra en pie, intercede. Padre, ante el trono de tu gracia, para hallar oportuno socorro al favor de estos valientes hijos y hijas tuyas que van en posición de vendar, heridas, cuidar al pueblo cautivo, maltratado y traumatizado por una guerra sin fin que sigue a puerta cerrada en el país de Siria. Señor, te pedimos compasión de aquellos que vagan, aquellos niños que vagan sin padres, sin madres, que están refugiándose, pero que también los matan por ser cristianos, por confesarte a ti, Señor. Hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos son decapitados diariamente, perseguidos, masacrados, envenenados por armas químicas sin precedente. Es plenamente porque te han dado el corazón a ti. Señor, intercedemos por ese grupo de misioneros que van a ir, que tienen el amor, el carácter y la esperanza aún en medio de aún perder sus propias vidas. Te pedimos que los cubras con tu manto sagrado, que los unjas para que la tarea que tú le has encomendado puedan llevarla a cabo, aún cuando ellos saben que aún van a salir, pero no saben si regresan, porque están en peligros y se meten en lugares oscuros. Pero sabemos, Dios, aleluya, que tú los llevarás con aliento, pan de esperanza, para que puedan, en medio del conflicto, en medio del sufrimiento, en medio, ah, aquí a la vasaya, de tanto, de tanto llanto, de tanta pérdida, de tanta muerte, Señor. Oh, una esperanza. Porque tú eres la esperanza del hombre, aleluya. Tú eres el único que puede llegar allí a dar consuelo, a fortalecer los corazones, los ha fortalecido en la fe, gloria a Dios, en el amor, y se han aferrado a que tú vas a hacer, con tu santa palabra, las promesas, para que el amor de Cristo, ah, aquí a la vasaya, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la desnudez, ni el frío, ni el peligro, ni el hambre, ni la espada. Oh, Shakarabashaya, le haga daño. Porque mediante el amor, tú haces más que vencedores a los hombres. Pedimos en el nombre del Señor que tú mandes ángeles, ángeles para que le protejan de cualquier trampa, de cualquier trama, de cualquier treta del enemigo. Pero algo estamos seguros que tú los usarás para demostrarle el amor a los sirios, de tu mano, de tu misericordia que aún no se ha cortado, que te acuerdas de las huérfanos, de las viudas, de los desamparados, y que tu amor excede todo conocimiento y que vence todo conflicto en la guerra y en la muerte que los hombres hayan generado. En el nombre de Jesús, nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo y el amor de Cristo para las vidas que no tienen esperanza. Dios les bendiga. Gracias. Adorando al Señor. Adoramos Dios, por el Padre, Señor Jesús. Reconocemos tu soberanía, Señor, sobre todos los pueblos, de todos los pueblos. Que todas rodillas se doblen ante tu presencia y su insomnio. Adoramos Dios, por el Padre, Señor Jesús. 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 Hasta al avanzar, al Cristo el salvador. Hasta al avanzar, al Cristo el salvador. Demos gracias al Señor, debemos gracias, debemos gracias, debemos gracias por su amor. La mañana ya sabes cantar, pasará, 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 al Cristo el salvador. Hasta al avanzar, al avanzar, al Cristo el salvador. La mañana ya sabes cantar, pasará, pasará. Hasta al avanzar, al Cristo el salvador. No, 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 no. Demos gracias al Señor, debemos gracias, debemos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, debemos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, debemos gracias al Señor. para morarte, para sentirte en mi corazón, en mi corazón en mi corazón, en mi corazón en mi corazón, en mi corazón Dame un nuevo corazón que sea como en tu voz, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para enamorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para enamorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para enamorarte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Amén. 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 pueden tomar asiento también queremos reconocer si tenemos visitas en la noche de hoy no sé si hay una visita si hay una visita por levantar su mano y dejarnos saber que está aquí por primera vez en alguna en donde aquí con este nombre mil de petra petra bienvenida hay más nadie más mira que vamos a hacer la cuenta de tres le vamos a dar una buena bienvenida petra ok vamos a decir bienvenida ok una dos tres bienvenida gracias por estar con nosotros ya sabemos estamos aquí ocho de la mañana los domingos a las ocho de la mañana once de la mañana y seis y treinta miércoles culto de adoración y oración viernes se reúnen los jóvenes y caballeros y damas en los vagones para estudiar la palabra también queremos resaltar otros anuncios muy importantes vamos a comenzar con el campamento de jóvenes no sé si tiene la imagen por ahí que nos pueda proveer atrévete así se llama el campamento de jóvenes este año atrévete atrévete a creerle a dios atrévete a hacer un cambio en tu vida vamos a retar a los jóvenes para que se atrevan a hacer ese cambio ok vamos a estar el 30 de julio al 2 de agosto en el campamento yunquivo ese campamento que hay en el área del yunque unas facilidades hermosas así que si usted conoce un joven o tiene un joven en la casa hijo nieto sobrino tráigalo a ese campamento invítelo mire a veces tenemos jóvenes que quieren participar en estas actividades pero mucho de los problemas es que los padres no lo empujan o no quieren dar la milla extra para traerlo vamos viendo un servicio o dar la oportunidad para el campamento así que anime esos jóvenes a que ven en ese campamento ok el contó 85 dólares incluye todo comida transportación y la experiencia que va a tener ahí lo que hay en prensa de crecimiento una experiencia de acercarse más a dios el próximo anillo que tenemos es taller de angelismo tenemos un vídeo gracias por todo lo que tú nos ha dado señor todas las bendiciones gracias por la oportunidad de los trabajos que tenemos señor y que podemos darte pues de lo que te hemos recibido señor te pedimos que queremos buen uso de lo que recibimos de ti señor económicamente y que podemos bendecir a otros que lo que demos a la iglesia señor la iglesia tenga la capacidad de administrar de la forma correcta ayúdanos señor a hacer las cosas a tu voluntad y que todo padre que toda esa bendición que siempre recibimos podamos compartirla con otros aquellos que que tengan busca de trabajo y no puedan cooperar señor o dar de sus ofrendas sus días como que sea tú supliendo sus necesidades señor que sea tú abriendo las puertas para que ellos puedan tener sustentos señor gracias una vez más te damos la gloria y la honra en el nombre de jesucristo amén gloria a dios y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video